Música Monaguillo, Monaguillo, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? Ay, Dios mío, está con fiebre ¿Qué te pasa, Monaguillo? Cuéntame Me siento mal Estoy mareado Me duele el estómago Siento mal No, no, Monaguillo Solo, ni las toques Monaguillo, no Dios mío, seguro te han dado leche del prona Monaguillo, vamos a la posta A hacerte un enema, ve acá No, 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 fuera, mi... ¿Qué? ¿Qué pasa, Monaguillo? ¿Cómo no te estás muriendo? Dices que estás tan mal Qué leche, ni leche, lo que pasa es que Estaba chupando con farío Ojo Hasta las cinco de la mañana Si me estoy boleto Con tal que no te parches Ay, qué barbaridad Qué barbaridad Ya dejes de hacer tus bromas pesadas, Monaguillo Y vamos, hijo, con el sermón El sermón de las 24 La estrella del partido surcaba el cielo José y María huían de Herodes Y buscaban posada Un lugar donde vivir Y el arcángel cabezón posada Se les apareció a María Y le dijo Basta de buscar Basta Y construid Vuestro propio pesebre Y José le dijo al arcángel Cabeza y sandía María y yo Estamos agujas No os preocupéis Dijo el arcángel Que nuestro señor Ha creado para ustedes los pobres El banco de materiales De Perusalén Y José y María ingenuos Ellos fueron al banco Donde los recibió el buen Barrabás Llenaron su solicitud Y le entregaron el documento Y para acelerar los trámites Le dieron su documento A un tal Alibaba Y sus 40 funcionarios Y pasaron 40 años Dando vueltas por el desierto Esperando a que saliera su préstamo Mientras tanto Los compañeros Iban construyendo Su torre de Babel ¿Construyeron la torre de Babel? ¿Con la gracia de Dios? No, con la plata Del banco de materiales Y cuando faltaban dos pisos Para que la torre del pueblo Llegara al cielo Reventó el chupo El gordo Bruce Y el ex gordo Garrido Aleca Se lavaron las manos En el colector de San Miguel Como Poncio Pilatos En eso el supremo Entre las nubes Alzó la voz Y exclamó ¡Porquerías! Y las porquerías Se escondieron Hasta que el señor Lo desterró Del jardín del Edén En otras palabras Del banco de materiales Hijo ¿Cuál es la moraleja De esta parábola? ¡Que el obra nunca muere! Muy bien dicho Muy bien dicho, hijo A propósito, padre ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo construyó usted La capilla? Ah, bueno Pues con un pequeño préstamo Del banco de materiales Ah ¿Y ya lo terminó de pagar? Ay, ¿para qué? Si yo también tengo Carne del partido Así es Pero padre ¿Esta capilla No se construyó En el gobierno Del Cholo Choledo? Bueno También tengo Mi carne en la chacana Claro Sí Oye padre ¿Usted no cree en nadie? ¿No? Al contrario, hijo Yo creo en todos Los gobiernos Por supuesto que sí Bueno, hijo Ya es el momento De buscar una feligrés O un feligrés Con mucho dinero Que estamos muy caídos De limosna, chiquito ¿Ya? Padre, pero ¿Qué pasa? Pero vaya usted, papá Anda a trabajar, hijo Por favor Arán, va a trabajar, hombre Espérame Malcriado este mocoso Ay, vamos a ver Padre Dime, hijo Encontré un angelito Un angelito Ah Debe ser el ángel del once Buenas noches, Perú Ven, hijo No, padre, no A ver Es Mariana de la P Ah, bravo Es muy británico Madre, hija Bienvenido, Cristina ¿Cómo estás? Bienvenida A nuestro confesionario Padre, padre ¿Usted cree que se fija en mí? La verdad que entre nos No creo porque tú eres Más millo que David Sorosco Ah, creo que le rompí el corazón Ah, qué miércoles Por favor Hijita, toma asiento, por favor Y vamos a empezar con las preguntas ¿Estás contenta, hija? ¿Tranquila? Sí, estoy tranquila Muy bien Vayamos con la primera pregunta Bueno, tu nombre es Mariana En la serie, la pre, ¿no? Sí Pero, ¿tu nombre verdadero, hija mía? Estefi Jacobs Estefi Jacobs Y dime, hija ¿Qué hace una chica tan linda Como tú persiguiendo A un Gregorio con el pelo pintado? ¡No! Bueno, este... Es el personaje, ¿no? De Mariana Un personaje Ajá Y dime, ¿quién besa mejor? ¿Adrián o Davis? ¡Oh! Porque a los dos le has dado su chapecito, ¿ah? Sí Este... A ver... Me pone nerviosa Ajá No te... Hija, tienes que decir la verdad Te estás en la confesión Este... Eh... No sé Bueno, te doy una ayuda Porque me han dicho que el... Los besos de Adrián saben a menta En cambio, los de Davis saben a chuño Entonces... No sé Es una ayuda, nada más Mejor pasemos a la siguiente pregunta Por favor En la novela La Pre Te enamoras de un chico humilde, ¿verdad? Ajá Dime, ¿la vida real, como Stefi Harías lo mismo, por ejemplo, te enamorías Ahora harías, no sé, de un chico también De clase popular? ¿Podrías ser? ¿Estaría una posibilidad? Sí Sí, sería una posibilidad Porque yo creo que al final el corazón es el que decide, ¿no? Ajá Entonces te podrías enamorar una Claro Muy bien Perfecto Claro Sí, 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 monaguillo Fue mentirito, hija ¿Sí? Padre Sí Padre Un favorcito, pe Sí, hijo, dime Apúrate, sí, ¿qué pasa? Sí Padre Pregúntele Si se enamoraría de un monaguillo Pero hijo, ¿cómo no va a preguntar eso a la chica, hombre? No Pregúntele Y me olvido de todas las arrugas que me tiene Está bien, está bien Este monaguillo chantajista Sí, pregúntele Dime, Stefi ¿Te enamorarías de un monaguillo? Jamás Ay, Dios mío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, padre? O sea, eso es tonterías del monaguillo No te preocupes Dime, ¿la pre es tu primera experiencia en televisión? Eh, como telenovela, sí, es la primera ¿Ya entonces has trabajado en algún aserio programa de televisión? Bueno, sí, estuve en la serie Condominio S.A. Ajá Dime, hijita, aquí entre nos ¿Todavía sigues jugando con tus Barbies? No ¿Tienes una guagua todavía? Sí, es cierto, pero no, ya no juego con las Barbies Ya, no ¿Qué edad tienes, mi amor? 17 años Ay, 17 añitos Es una bebita, bueno Sí Bueno, antes que nada, quiero felicitarte por la actuación que estás teniendo en la pre Y bueno, que invites, pues, a todos a ver la novela en la pre, pues, ¿ah? Así es, invito a todos en sus casitas a que vengan en la pre De lunes a viernes a las 7 de la noche Aquí por Frecuencia Latina Se vieron unos capítulos buenísimos que en verdad no se lo pueden perder Muy bien, aplauso, muy bien, mi hijita Muy bien Bueno, hijita, gracias por estar en la especial del humor Y ahora sí, tu penitencia Trabajarás en la próxima miniserie de Tongo Y él te cantará al oído 20 horas seguidas ¡Cuguay Pitucalauzmi! Ay, no, padre, me hubiera confesado con el padre Martín ¡Oh, no! ¡Ay, mi hija, qué es esto! ¡Chore!